Cumples Blancas es una ONG internacional con presencia en cinco países. Nos enfocamos en proteger, conservar y restaurar los ecosistemas de alta montaña, nuestros glaciares, nuestros páramos y bosques altoandinos. Cumples Blancas está en la gran mayoría de departamentos del país que cuentan con páramos. Nuestro principal objetivo es la apropiación de la comunidad y que se conviertan en vigías, protectores y restauradores del ecosistema tan importante como lo es el páramos. Buscamos proteger todas estas especies que están en alguna clase de peligro y que la comunidad se apropie como vigilante, pero también como restaurador de estos ecosistemas. Nuestro principal aliado es la sociedad civil, la comunidad, en la cual soportamos nuestros diferentes programas como la Red Nacional de Viveros Especializados en Alta Montaña, como la Red Nacional de Vigías Ambientales que busca proteger los ecosistemas de alta montaña. Asimismo también los diferentes programas de conservación, de educación y de restauración como la creación de libros, programas con diferentes colegios y todo el material educativo que sale desde nuestras redes sociales enfocada en visibilizar estos ecosistemas. Esta es una invitación a todas las organizaciones aliadas, a todas las organizaciones que tienen un enfoque de protección de nuestros ecosistemas a conocer y aplicar a los premios de Saving de Amazon. Estos primeros premios Saving de Amazon. Creo que nuestro país necesita notablemente más premios que impulsen y que motiven a las organizaciones a trabajar en pro de la conservación y de la restauración de nuestros diferentes ecosistemas. Invitados a todas las empresas ONGs a conocer estos maravillosos premios.